Bueno, volvemos a Lomas de Zamora con la historia de la calecita de Juan. Marina, contanos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? Mira, acá precisamente estamos con Juan y con Delia. Un segundo, ¿eh? Ahí nos vamos ubicando, estamos con Juan y con Delia. ¿Es calecitero acá de Lomas de Zamora? ¿Hace cuántos años, Juan, que estás acá? 43 años que estoy acá. Hace 44. Pero el carrusel está instalado acá en Lomas desde el año 1949. O sea, toda una vida de calecitero, ¿viste? Vieron pasar a todas las generaciones de vecinos de Lomas por esta calecita. 70 años, 70 años que está esta calecita, don Juan, acá en Lomas de Zamora. Bien, nosotros ya la estuvimos viendo funcionar, sale 35 pesos. Recién le estaba preguntando, chicos, cuándo fue la última vez que aumentó, no se acordaba. No, un año, nosotros aumentamos generalmente un año. Cada año aumentamos un poquitito la tarifa. Bien. Te conoce, digo, toda la gente. Es la plaza, la calecita está justamente enfrente de la municipalidad. Es la plaza precisamente de la municipalidad. Te conocen, de hecho, mostrame aquello. Vecino destacado de Lomas de Zamora, mostrame el premio, mirá. ¿Esto por qué te lo dieron? Esto es el premio que me dio el intendente el año pasado, acá enfrente en el teatro, al orgullo de Lomas de Zamora. Para vos fue. Para mí. Sí, sí. Y esta es la foto que nos sacaron en su momento. Estaba él con la esposa. Sí. Más, todavía me dijo, dale para adelante, cualquier problema que tengas, vos ya sabés a dónde te tenés que dirigir. Bueno. Juan, surgió un problema, mostrame lo que te llegó. Sí, esto surgió ayer. Y lo fue a ver. Ahí está, espérame, esperá que lo voy a apoyar esto acá. Acta de inspección dice que la calecita tiene que desalojarse el primero de diciembre. El primero de diciembre. ¿Por qué? Ah, no sé, no tengo la más mínima idea, no me dieron una respuesta. Yo fui, hoy estuve en inspección general, los muchachos hicieron lo que pudieron, ellos tampoco tienen la ciencia cierta qué es lo que va a pasar acá. Pero, porque si incumplís algo, te tienen que decir, señor, usted incumple esto, y en todo caso se pueden poner, digamos, a acomodar lo que hayan que acomodar. La calecita, vos me decías, bueno, está acá desde siempre. Exactamente, o sea, yo no incurrí en nada, no tengo absolutamente, ¿no? Nunca me hicieron una observación, nunca me han cobrado una multa, no sé, no entiendo el porqué de la noche a la mañana, pero aparte, en una forma tan arbitraria, tan, sin reubicarme, porque por lo menos si me hubiesen hablado, me hubiesen hablado, me hubiesen dicho, mire, don Juan, usted se tiene que ir a la plaza fulana de tal, bueno, lo todo... ¿Es fácil mover una calecita, Lidia? ¿Cómo hacemos? No es fácil, porque ya verás, no se pueden desarmar, doblar y guardar. Esto tiene un espacio que tener, el palo central, que digamos, palo maestro, que le llaman, es muy enterrado hacia abajo, y tiene muchos metros y es muy pesado. Toneladas, hablábamos. Sí, pesa 5 toneladas esto. Dicen que van a remodelar la plaza, pero toda plaza de Lomas tiene una calecita, y justamente esta que fue la primera, que hace 70 años... Es de un ciudadano ilustre de Lomas de Zamora. Déjame, Silvia, Fede, que les cuente un detalle, y ahora, si les quieren hacer preguntas a Juan y a Lidia. Esta calecita está justo enfrente de la municipalidad, con lo cual, no te vas a sorprender si yo te digo que una vez que llegamos acá, las respuestas que no estaban, de pronto aparecieron, y empezaron a preguntarnos y a contarnos. Desde la municipalidad lo que dicen es que la calecita no está habilitada, que funciona porque funcionó siempre de esta manera. Yo me acerco, Lidia ya me dice que no, y no, pero mirá, a ver, mostrame, Lidia. Acá tenemos un permiso del año 2004, que es cuando se ubicaron acá. Estábamos enfrente, donde está la documentación ahora, estábamos enfrente, y nos ubicaron cuando se remodeló nuevamente la plaza, y se usó un espacio para la calecita, se trasladó esta calecita. O sea que, pues decían que funcionaba, quizás como funcionó siempre, de manera... Siempre hubo permisos, siempre, porque acá hay permisos. De hecho, el año pasado no había acá una... Una ordenanza que la hizo el Consejo Deliberante, que acá está. Sí, la fecha. La fecha acá en el reverso. A ver, no había consejo y ordenanza. Ahí la estamos viendo, 17 de diciembre de 2018, que regulaba el funcionamiento de calecitas. Exactamente. Juan, ¿cuántos años tenés? 75. ¿Cuántos años decías que dedicás tu vida a esto? Prácticamente toda una vida. 30 y pico de años. ¿Qué pasa si tenés que cerrar la calecita? No, ese es el otro tema. Primero, ya soy grande, estoy enfermo. Estoy prácticamente así de llegar a una diálisis, porque yo tengo una insuficiencia renal muy crónica y muy aguda. Entonces, imagínate, Marina, ¿qué hago yo? ¿A dónde voy yo? Somos mi mujer y yo. Yo veía recién que hay también un empleado que trabaja acá, por supuesto, con una cara de preocupación impresionante, y mientras tanto, chicos. Claro, tengo un empleado. Y hoy, esto empezó ayer, porque esto surgió ayer. Se rumoreaba que había que sacar los juegos de acá, porque decían que iban a instalar más juegos. Cosa que realmente me sorprende, porque pusieron juegos nuevos ahí y acá, en este lugar. Hay espacio. Vos fijate que hay espacio para poner juegos, si quieren poner juegos, y sin embargo no. Decían que la intención también era poner una calecita gratuita, en todo caso. Acá a la vuelta sale 35, más la sortija, 5 por 6. Exactamente. Tenemos promociones, nosotros. Vos gratuita no la podés poner, obviamente. Pero aparte... Hay que pagarla. Acá hay trifásica. Acá vienen todos los colegios de la zona. Acá vienen los chicos discapacitados. Cada uno que pide la calecita está. No hay un colegio de Lomas de Zamora que no haya venido a esta calecita. Marina, no hay un jardín de Lomas de Zamora, y que me lo desmienta a quien sea, que no haya venido a esta calecita. Y se le da calecita gratis. No se le cobra a ningún colegio del Estado. A ningún colegio del Estado se le ha cobrado. Tenemos, inclusive, un montón de notas de agradecimiento, justamente por este motivo. Bueno, te hicieron ciudadano ilustre, ¿no? Así me llama poderosamente la atención cómo es esto, porque, bueno... A un infractor, en todo caso. El año pasado, toda una festichola bárbara, acá enfrente, el intendente me abrazó. Todavía, te vuelvo a reiterar, me dijo, si necesita algo, recurre. Y ahora me desayuno con esta sorpresa. No, pero es que ha ido, le dicen que tiene que ir, José, dice Fede Seber. Ha ido. Claro, o sea, hemos ido, hemos ido a hablar, hemos ido a hablar. Nadie sabe nada, nadie entiende... Uy, perdón. Nadie entiende nada. Hay que entender, además, que es muy poco tiempo, digo, de acá al primero de diciembre. Si ustedes quisieran cumplir con esta normativa, si se van a levantar la calecita, ¿dónde la pones? No, no sé. Claro. ¿En el patio de casa, no? No, no. Esto no se desarma, sino más. Esto, lo menos necesita 20 días, tranquilamente, porque aparte, Marina, esto tenés que enumerar todo, rayo por rayo, todos los juegos, porque después, si no, no condicen. Esto es un carrusel, no es una calecita. El carrusel tiene movimiento, oscilante, que sube y baja. O sea, los cigüeñales arriba, o sea, no es de afuera. La querés a la calecita, además. ¿Cómo no la va a querer? Es nuestra pasión. Un día sin calecita, imagínate los días de lluvia de sábado, domingo, o días de semana. Esa angustia que tenemos, porque acá amamos a los chicos, amamos la pasión, lo que hacemos en el trabajo, eso es. ¿Qué quieren ustedes? Yo lo único que le pido al señor intendente es que reflexione, que por favor reflexione, que tenga una consideración, simplemente por la antigüedad que tenemos nosotros acá. Creo que es un derecho ganado, pero fíjate la plaza lo grande que es, hay espacio para ponerla. Si me quieren ubicar, perfecto, quiere poner algo acá, mirá la plaza, Marila, lo grande que es, me puede poner en un costado, en una esquina. ...a funcionar, insisto, tenemos la respuesta a este ratito de la municipalidad, que en todo caso lo que han hecho es hacer ciudadano ilustre a un señor que estaba en infracción. Bueno, esperemos que reflexione, como dijo, y que se conserve, es preciosa, y que en todo caso, si no, que tenga otro lugar. Si ya ellos están abiertos, ya se movieron una vez, pueden moverse ahora. Gracias Marina, hasta luego.